de la ciudad de la ciudad de Amigos de Panorama Noticias, muy buenas noches tengan todos ustedes, es un gusto para mí estar en cuenta al frente de este espacio informativo. Mi nombre es Arnulfo Morales y comencemos inmediatamente con las noticias y le platico que el alcalde capitalino Luis Gutiérrez ha anunciado una importante inversión por parte del gobierno del estado para ejecutarse en obras aquí en la capital. El monto total de la inversión asciende a los ochenta y siete millones de pesos. Guanajuato Capital recibirá por parte del gobierno del estado una inversión de ochenta y siete millones de pesos para diversos rubros solo para dos mil trece. El alcalde Luis Gutiérrez explicó que la capital recibirá este recurso para invertir en los rubros de educación, seguridad, salud y cultura. En el rubro de seguridad se iniciará la segunda etapa de la Academia de la Policía Ministerial, la construcción del Instituto de Formación Profesional, por lo que entre las dos obras se contempla invertir sesenta millones de pesos provenientes del monto referido. Yo tengo entendido que el gobierno del estado va a invertir más de ochenta y siete millones de pesos en el municipio, en varios ramos, en varios rubros, perdón, pero son ochenta y siete millones lo que yo tengo noticias de lo que va a invertir, sí, entre ellos en educación, en seguridad, en salud, sí, y este en servida, aquí tengo seguridad social y prácticamente y en cultura por supuesto que hay una disponibilidad, seguridad, pero son ochenta y siete millones de pesos, que yo inclusive estas, estas obras, pues ojalá la carretera empezara este año, pero no sé si la tengan asignada para este año, pero eso sería una gran obra para Guanajuato, por supuesto. Yo tengo ochenta y siete millones. Miren, por ejemplo, en lo que se refiere a seguridad, tengo entendido que es la segunda etapa de la parte del instituto, el instituto, son treinta millones. ¿El instituto? No, no, de seguridad, que es otra cosa diferente. Yo tengo entendido que en seguridad van a invertir sesenta millones de pesos en pura seguridad en edificios de seguridad. Para uso del municipio, la inversión importante es el programa Escudo, yo creo que es una inversión muy importante que nos beneficia mucho al municipio. Ahí sí, no tengo, porque no es un recurso municipal, es un recurso 100% estatal, pero de que va a salir beneficiado el municipio vía este programa Escudo, definitivamente sí. Se hará además un muro de la Escuela Normal Superior, la primera etapa de la primera unidad académica departamental de Guanajuato, la construcción de una unidad médica de atención primaria de salud y un proyecto ejecutivo para la construcción de unidades médicas para la atención primaria de salud en la zona 13 en Guanajuato. El alcalde capitalino considera la carretera Guanajuato-San Miguel de Allende como de suma importancia para la capital en materia de turismo debido a la conexión entre los dos municipios. Bueno, por lo menos si hiciera la carretera Guanajuato-San Miguel de Crema que sería una gran obra para Guanajuato, por supuesto, por la conexión turística que tenemos. La carretera, tengo entendido que están en liberaciones, ahí sí no tengo mayor información, porque me imagino que hay inclusive es con la federación, en conjunto con la federación, por eso yo no tengo el dato de la carretera de San Miguel, que si de hacerse es una gran noticia, por supuesto. Y recuerda usted la propuesta que había hecho el alcalde de Capitalino acerca de extender el Festival Internacional Cervantino durante diez meses. El día de hoy también habló al respecto, él dijo que sería una convocatoria para artistas locales, no extender el festival estos diez meses que él comentaba. Veamos. Con el objetivo de aumentar la participación de artistas de Guanajuato Capital en el Festival Internacional Cervantino, es que se propone realizar varios eventos culturales de enero a septiembre. Es realmente una convocatoria para que los mejores artistas puedan participar en el Festival Cervantino en octubre, dijo el alcalde Luis Gutiérrez, quien aclaró que no se pretende alargar el Cervantino diez meses, solo llevar a cabo eliminatorias para seleccionar artistas locales que participen en el FIC. No confundamos, estamos pidiendo que durante el proceso de enero a octubre hay eventos culturales pegados que se llaman con festival. ¿Cuál es el motivo de esto? El motivo es que participa más gente de Guanajuato, si durante estos meses de enero, vamos a ir hasta septiembre prácticamente. Que hay eventos continuos, llámese dos meses que sea el teatro, por ejemplo, referentes al teatro, a lo mejor un mes referente a oratoria, un mes de referente a la pintura, pero que lleven el nombre festival, para que ya a partir del festival de las tres semanas, los ganadores, ya veremos el procedimiento, sean partícipes del festival. Entonces aquí los grupos, lo que les digo, es una idea que se platicó, que sea un proceso para ver si pueden participar o cómo se les premia ya en el propio festival. ¿Pero si habría como un tipo de concurso? Sí. ¿El primer lugar se podría presentar? No el primero, la cuestión es que invitemos a la población a que participen en estos eventos para que se culminen en el festival. El cómo culminarlos, el cómo realizarlos, es en el proceso que estamos. Estos eventos podrán llevarse a cabo en las propias instalaciones del municipio, del estado o incluso de la Universidad de Guanajuato. Gracias a esto, no se requeriría la gestión de recursos extras para su realización. La propuesta ya fue hecha a Jorge Volpi, director del FIC, quien aceptó la idea, aunque se analizarán las posibilidades y viabilidad de dicha iniciativa. Más bien, nada más el recurso sea de promoción, por supuesto, sí, pero se trata que sea ejercicios locales, sí, si nuestra ciudadanía está pidiendo mayor participación, entonces, ¿para qué queremos recursos si realmente es en nombre de teatro? Aquí afortunadamente tenemos a la Universidad de Guanajuato, tenemos las propias instalaciones del gobierno de estado, las del municipio, donde podrían participar con un menor costo, tal vez tengamos que pedir un recurso de promoción nada más para que se promocione este tipo de eventos, que va pegado mucho con el turismo. Aquí lo importante es que estos eventos culturales mensuales van, por supuesto, pegados a lo que es el turismo. Es momento del Punto Preciso con León Grín Martínez, vayamos a conocerlo. Buenas noches, Arnulfo, buenas noches al público de Panorama Noticias. Pues aquí con los temas de la semana y sin duda la semana quedó marcada informativamente hablando por el tema de los feminicidios. Un gran debate, un debate estatal que llegó a los medios nacionales. Primero por la que llegamos a 22 mujeres ejecutadas en el año, por un lado como la cifra dura que movió a este debate y por el otro, a pesar de las implicaciones de este dato estremecedor, la reunión muy prometedora que ha creado una gran expectativa de los diputados de todos los partidos del Congreso, señaladamente las diputadas, las legisladoras del Congreso del Estado, como Guadalupe Torresrea del PRD, Yulma Rocha, Erika Arroyo, en fin, incluso senadoras, en fin, todo el mundo, la senadora Pilar Ortega, por ejemplo, que han estado empujando con el secretario de gobierno con el objeto de hacer una reforma legal al Código Penal de Guanajuato para ampliar la tipificación de feminicidio, están planteando ocho causales de feminicidio. Es muy importante porque hoy mismo las columnas editoriales del día de hoy comentan ampliamente, se difunde ampliamente en los medios de comunicación, las declaraciones de los dirigentes de la Iglesia Católica que también han entrado a demandar que cese la violencia contra las mujeres. Me parece que es un tema muy interesante, pero sobre todo que haya este consenso general para hacerle frente a la violencia contra las mujeres en todos los terrenos y ampliar la tipificación de feminicidio y el castigo a los responsables. Faltará desde luego desarrollar políticas de prevención de la violencia familiar, la violencia contra la mujer específicamente, pero creo que a pesar, insisto, del estremecedor de la cifra de feminicidios en lo que va el año en Guanajuato, hay una expectativa positiva para poder hacerle frente al problema. Pero ya que aterrizamos aquí en el Cuevan, en Guanajuato capital, pues podemos hablar de otro asunto. Ha sido muy destacado en los últimos días en los medios el anuncio de una gestión realizada por el diputado Francisco Aboyo Vieira, presidente de la Cámara, la Cámara Baja del Congreso de la Unión, para construir una presa a la altura del rodeo, de la comunidad del rodeo aquí rumbo a la sauceda. Y pues muy interesante porque efectivamente el problema del agua en Guanajuato está lejos de haberse resuelto y creo que es muy muy importante que podamos hacer de frente con obras como esta que se está promoviendo. Parece ser que ya de hoy ya se difunde que el subpresidente municipal irá mañana a México a ver cómo marchan estas cuestiones ante la Comisión Estatal del Agua, Nacional del Agua, perdón, con relación a financiar esta obra de beneficio para la ciudad capital. Y ya que hablamos de agua, bueno, es positivo aunque deben ahondarse las políticas de ahogo de agua y de reciclaje de la misma. Y también debe haberse inversión en obras que tiendan a reciclar el agua y a reutilizar el agua que estamos aprovechando. Desde luego pues promover el uso racional, ¿verdad? Es decir, son varias vetas, pero no es desdeñable que se esté haciendo esta gestión para que se vea una presa acá por la zona del rodeo. Y ya que hablamos de agua potable, ya que hablamos de esto, pues yo creo que podríamos cerrar nuestro comentario de hoy, pues diciendo que fue nombrado, este, el doctor Francisco Reyes Millán, pues al frente del Comité Municipal del PRD aquí en Guanajuato. Y pues realmente es una lástima, no es una tristeza, este, que un personaje, esa naturaleza, pues esté al frente del Comité del PRD. Tampoco es una maravilla de comité, pero bueno, si algo le queda al PRD, probablemente se vaya ya por la borda lo que le arreste a este partido en la capital. Sin embargo, este, pues nosotros esperamos que el, este, presidente del Consejo de Administración de CIMAPAC, un destacado PRDista, Saltía Lábalo Santoyo, pues saque la casta y les demuestre cómo se puede hacer política en la ciudad y hacerlo de mejor manera, ¿no? Pues con esto nos despedimos, este, saludando a todo el público de Panorama Noticias y de MBCanal 45. Buenas noches, Arnulfo, buenas noches a todos, a todo el auditorio. Gracias a Luenglin Martínez por el comentario, por el punto preciso de este lunes, te esperamos el próximo lunes, Luenglin, nuevamente con tu comentario. Vamos a una pausa comercial y enseguida continuamos, estamos aquí en Panorama Noticias a través de MB Televisión, enseguida volvemos. En este mes de abril. Continuamos aquí en Panorama Noticias, gracias por seguir con nosotros, el Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado prepara una iniciativa de ley de presunción de inocencia, esto quiere decir que el Partido Verde tratará de proteger a la gente de embargos, veamos. El Partido Verde Ecologista de México presentará en breve una iniciativa de ley de presunción de inocencia en materia fiscal para defensa de miles de guanajuatenses que se ven en riesgo de perder su patrimonio a causa de embargos. El lema de esta iniciativa dice mucho. Nadie deberá hasta que no se le demuestre que así sea que deba. La iniciativa forma parte de la agenda de trabajo del Partido Verde Ecologista de México para este periodo ordinario de sesiones y antes del 30 de junio deberá estar aprobada. Lo que buscamos con esta iniciativa es que en materia tributaria en el estado de guanajuato sólo y cuando la autoridad hacendaria haya demostrado fehacientemente que eres acreedor de la administración, de la hacienda, entonces podrán proceder a las medidas que establece la ley. Antes no, ni de manera precautoria, porque esto es un poco ponerte en estado de indefensión como particular sin haber seguido los procedimientos establecidos por la ley. Esta es una cuestión a nivel nacional, es un procedimiento en el cual primero te hago un embargo, primero te liquido una supuesta multa y después te defiendes. Aquí la cuestión es que hasta que yo tenga todos los elementos como autoridad hacendaria, hasta que tenga pleno convencimiento de tu au deudo para con el fisco, hasta ese momento puedo proceder a generar un embargo definitivo o ya una determinación total. ¿Son muchos los casos que hay aquí? Es que la ley así lo establece, entonces aquí sería un cambio de ley, es un cambio de estado. En este momento toda la actuar de la autoridad es mediante presunciones o con los elementos de una posibilidad de que exista un adeudo. Hay casos en los cuales la autoridad actúa con pleno conocimiento de causa, pero sigue habiendo una presunción de culpabilidad, no una presunción de inocencia. Esto viene a beneficiar a todos y cada uno de los guanajuatenses, ¿por qué? Porque el trabajo de demostrar la inocencia no debe ser de uno, es el trabajo de la autoridad de mostrar que uno es culpable. Es una iniciativa que consideramos, es muy innovadora en materia jurídica, pero estamos convencidos de la voluntad política y que va a ser una norma que beneficiará a Guanajuato, que encontraremos eco en los demás partidos. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. Y también el diputado del Partido Verde confía en la creación de un instituto de ecología, perdón, en una creación de una secretaría estatal, donde se fusionaría el Instituto de Ecología y la Propaej. El coordinador de la bancada verde ecologista del Congreso local, diputado Sergio Contreras, aseguró que la creación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial es un hecho, pues el gobernador Miguel Márquez comparte el proyecto. Para conseguir la creación de esta secretaría, se fusionarían el Instituto de Ecología y la Procuraduría de Protección al Ambiente. El legislador aseguró que será de gran beneficio para el Estado de Guanajuato el contar con una secretaría de este tipo, pues en la actualidad, ambas dependencias que serían fusionadas, realizan actividades encaminadas al mismo objetivo. Inclusive el gobernador constitucional, Miguel Márquez Márquez, ya ha declarado que la secretaría la ve con buenos ojos, y eso es algo que nos da muchísimas perspectivas positivas, porque alenta para que esta iniciativa vaya a salir. De hecho, la idea sería ver la posibilidad de una presentación conjunta. Para la creación de esta secretaría, fusionando lo que ya he venido diciendo, el Instituto de Ecología, la PROPAEG, elevando a la temática del desarrollo sustentable en materia de medio ambiente, equilibrio ecológico a primer nivel, es decir, a políticas prioritarias para el Estado de Guanajuato. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. Y sería en el mes de julio cuando podría iniciar el proceso de renovación de dirigencia en el PRI, aquí en el Estado de Guanajuato. Hasta principios de julio próximo, iniciará el proceso para renovación de la dirigencia estatal del PRI. En estos momentos, el IFE no ha contestado a la dirigencia nacional PRIista el resultado del análisis a los documentos que recibió para poder determinar la fecha exacta en la que podría iniciar este proceso. El dirigente estatal y diputado local, Javier Contreras, explicó el proceso que se tiene que llevar previo a esta reestructuración. La renovación de la dirigencia de mi partido son, en cuanto termine de aprobarse los nuevos documentos que nosotros presentamos en la asamblea pasada, que están en el IFE, que el IFE los está revisando y seguramente el IFE los va a aprobar en los primeros días de mayo. Después de los primeros días de mayo, el partido, su dirigencia nacional va a hacer el reglamento correspondiente y seguramente a fines de mayo, principios de junio, se tendrá que lanzar una convocatoria por la renovación de la dirigencia estatal. Quiero decirles muy claro que eso no depende de su servidor como presidente del partido. La renovación, la convocatoria correspondiente, porque así lo marca el documento, la lanza el Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional la va a lanzar, el Comité Ejecutivo Nacional, el tiempo que tenga en sus manos, ya el documento, seguramente a fines de junio, principios de julio estaremos hablando de nuestro proceso. Javier Contreras resaltó que el periodo de la nueva dirigencia deberá de ser por cuatro años. El partido debe de ser dirigido por una persona que tenga un interés por un tiempo de cuatro años y no por un tiempo de seis meses. Nosotros hicimos modificaciones al estatuto en la Asamblea pasada, hicimos porque yo estuve ahí, de tal suerte en el que establecimos que la renovación del comité, de los comités directivos estatales o del Comité Ejecutivo Nacional, faltando seis meses, la renovación se diera por un periodo estatutario de cuatro años, lo que significa que si nosotros lanzamos la convocatoria para que se renove a partir del primero de julio, la renovación va a ser por cuatro años y no por seis meses. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. También el diputado Javier Contreras dijo que el senador panista Fernando Torres Graciano le debe al pueblo guanajuatense una explicación sobre el finiquito que recibió cuando terminó su periodo como dirigente estatal del Partido Acción Nacional. El diputado Javier Contreras pidió al senador panista Fernando Torres Graciano que aclare la información que brindó el Instituto Federal Electoral en el sentido de que se liquidó con un millón setecientos mil pesos al dejar la dirigencia estatal de su partido. Dijo que se trata de recursos públicos los que se manejan en este finiquito que supuestamente recibió y que por tanto le debe una gran explicación a todos los guanajuatenses. Bueno, si eso fuera cierto, pues yo creo que está incurriendo en muchas situaciones de anomalías y responsabilidad, porque no deja de ser dinero público el que maneja los partidos y eso no debe de ser posible. Y sobre todo sus correlegionarios, sus gentes militantes de su partido deben de estar pues muy preocupados por el hecho de que la lana que era para todos ellos se la gastó, dio un finiquito, pobres cuates. Aseguró que con estos errores que comete el PAN, crece la posibilidad de que el PRI vuelva a ser la primera fuerza política en el estado de Guanajuato. Pues algo cotidiano, todos los días salen los panistas, ya no saben si entre ellos mismos se están dando o algunas otras cosas. Yo creo que Acción Nacional ha sido un partido que llegó a lo máximo, a lo más alto y que desafortunadamente su actuación de ellos mismos y sus políticas internas y los militantes mismos han venido menoscabando su credibilidad y seguramente en el 2015 vamos a recuperar mucho más tramo de lo que hicimos y a lo mejor si seguimos en un buen camino sin necesidad de que se haga mucho porque ellos ayudan mucho y abonan. En el 2018 ojalá, ojalá, y ese es mi máximo anhelo en este en este que pierdan la gubernatura del estado. Señaló que en lo que a él corresponde, ahora que termine su ciclo como dirigente estatal del PRI, no cobrará ningún finiquito. Yo entregaré al que venga, entregaré cuentas claras, no dejaré un solo peso de adeuda, en el PRI no vamos a dejar una deuda, vamos a entregar lo que tengamos que entregar con inventario, los vehículos, los teléfonos, los bienes, no vamos a dejar la deuda que no tenemos y que seguramente podremos tener un superávit. Su servidor no tiene por qué cobrar un peso ni de indemnización, ni de liquidación, ni de nada. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. Oiga, si usted escuchó bien, el diputado Javier Contreras decía que su mayor anhelo es que el PAN pierda la gubernatura, nada más recordarle que debería ser su mayor anhelo trabajar por el bienestar de los guanajuatenses. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Ya continuamos aquí en Panorama Noticias, el día de hoy el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez participó en el panel México con responsabilidad global del foro de consulta del Plan Nacional de Desarrollo. Este evento se desarrolló en el Poliforum, allá en la ciudad de León, Guanajuato, en el cual se analizaron diferentes propuestas de la sociedad organizada para mejorar la cooperación internacional. Dicho foro fue convocado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía. Se llegó a la conclusión de incrementar de manera responsable y competitiva la participación de México a nivel global a través de sus productos y o servicios nacionales, además de su cultura. Esto es el reto de la nación para lograr un desarrollo global. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Héctor López Santillana, aseguró que la participación de Guanajuato es fundamental para el desarrollo de políticas públicas que beneficien a los ciudadanos de todo el país. Entre las demandas que presentó la ciudadanía está incentivar el desarrollo de la innovación y la tecnología para generar productos con alto valor agregado en las empresas mexicanas. Se destacó además el llamado para mejorar los trámites en materia de exportaciones y la regulación de los procesos en las plataformas y nodos logísticos. Otra de las demandas que se pusieron sobre la mesa fue la cuestión de seguridad en los embarques de productos mexicanos que se colocan en el extranjero. El gobierno del estado de Guanajuato al participar en este tipo de foros refrenda su compromiso de ser un ente facilitador e incluyente en donde se tomen en cuenta las opiniones de los guanajuatenses. Queremos que Guanajuato siga siendo el corazón del diamante de México. En esta mega región que ya lo comentaba el ingeniero Javier Hinojosa, efectivamente estamos hablando del 17 por ciento del territorio nacional. Estamos hablando que aquí se genera el 51 por ciento del producto interno bruto del país, el 45 por ciento de la población. De este gran corredor industrial de Calixto, Aguascalientes, San Luis Potosí, obviamente Querétaro, Distrito Federal, Guanajuato, nos permite, nos permite trabajar y ahora con una visión regional, no es una visión localista, no es Guanajuato. Somos la región la que tenemos que dar un impulso decidido para el desarrollo de los próximos años en este país y es la gran responsabilidad que representa. Tenemos un claro sentido de responsabilidad en mejorar la calidad de los guanajuatenses. En el caso del Congreso, señor secretario, a nosotros nos queda la vocación económica muy definida, la industria, el turismo y el campo. Y ahí vendrán las capacidades transversales de cada una de las tareas de gobierno para que mejore su calidad de vida, sobre todo con la educación a la base de las mismas. Por ello, hoy compartimos ese espíritu y esa mística que da imprimido el gobierno federal. como parte de los 32 foros estatales de consulta, el de hoy se llevará a cabo en dos partes, una sesión plenaria y posteriormente a través de cinco paneles de discusión, cada uno de los cuales abordará los cinco ejes fundamentales de gobierno que incluirá el plan nacional de desarrollo. Pues el desarrollo del país es tarea de todos y sólo podremos lograrlo si nos preocupamos por los demás y por no permanecer en la oscuridad. Los pueblos indígenas somos parte importante de la identidad cultural de nuestro país y celebramos que el gobierno federal cada vez nos reconoce más y reconoce la deuda histórica que tiene hacia nosotros. Aquí la última participante decía que no lo escuchamos aquí, pero dijo una frase muy interesante, ella dijo que quieren seguir siendo lo que son, pero no quieren seguir estando como están. Fue la conclusión de los indígenas en este foro dentro del plan nacional de desarrollo. Mientras tanto, tras el foro de consulta del plan nacional de desarrollo, el secretario de economía a nivel federal y de Alfonso Guajardo, dijo que México se ha posicionado como el cuarto país exportador en la industria automotriz, lo que se ha conseguido en gran parte al desarrollo de esta industria en el estado de Guanajuato. Agregó que no se permitirá que empresas extranjeras vengan a competir de una manera desleal contra la industria mexicana, pues con la ley en la mano se protegerá a los empresarios de nuestro país. Habló también de los foros de consulta del plan nacional de desarrollo. Realmente México se ha reposicionado como un destino estratégico de inversiones de calidad manufacturera, de alta tecnología. Como ustedes saben, somos el cuarto país exportador en la industria automotriz, industria donde el estado de Guanajuato ha sido sobresaliente desde el punto de vista del desarrollo de un corredor industrial que realmente ya se extiende en el bajío y que es un posicionamiento estratégico a nivel internacional. Yo le diría a todos los sectores productivos nacionales que en México se aprueba la inversión extranjera pegada estrictamente a la ley. Eso quiere decir que nadie puede venir a invertir en México para tratar de sacar una ventaja en materia de piratería, en materia de competencia ilegal o en materia de competencia ilegal. Así es que con la ley en la mano se autorizarán los proyectos. Mire, el proceso de consulta del plan nacional de desarrollo lo inició el señor presidente el día 28 de febrero. Ha sido un proceso sumamente exitoso de participación nacional. Para la Secretaría de Economía nos encargaron tres foros, el de Querétaro, el de Huascalientes y el de Guanajuato. Aquí estamos cumpliendo el día de hoy con la encomienda para generar el proceso de consulta en un estado muy importante que tiene puntos de vista que hay que atender en materia precisamente de la Plataforma de Desarrollo Económico Nacional. Y creo que aquí las cinco meses que vamos a establecer alineadas con las cinco estrategias presidenciales, México en paz, el México incluyente, el México con educación de calidad y de cobertura, el México próspero y el México con responsabilidad en su acción global. Esas cinco meses de trabajo van a estar conducidas por un miembro del gabinete del señor gobernador y por un representante federal del sector economía con gran experiencia para poder generar las conclusiones, los comentarios, las indicaciones que recibamos de los guanajuatenses. Ahí está, este, esta noticia le comparto más información. Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública aquí en el estado, será llamado a reunirse con la Comisión de Seguridad del Congreso Local. Él deberá explicar qué políticas públicas de seguridad utiliza en la entidad. La Comisión de Seguridad y Comunicaciones del Congreso Local acordó sostener una reunión con el secretario de Seguridad Pública Estatal para que comparta los temas de las políticas públicas en materia de seguridad aplicadas en el estado. Los diputados integrantes de esta comisión coincidieron en que es importante conocer los resultados de los elementos de las fuerzas de seguridad pública que fueron sometidos a las pruebas de evaluación de control y confianza, así como el tratamiento de los que no hayan sido aprobados. Durante la reunión del pasado viernes, fue solicitada la exposición de motivos y operaciones realizadas por la Dirección General de Tránsito y Transporte, derivado de la última reforma de la Ley de Tránsito y Transporte, esto para publicitar la información de la aplicación de dicha dirección en atención a señalamientos ciudadanos. Se dijo que se tienen comentarios de que andan unidades de inspección de transporte con otras características a las patrullas que se conocen normalmente, por lo que es importante clarificar y difundir esta información a la población para que no haya confusión en las revisiones que realiza la Dirección de Transporte. Asimismo, en los trabajos de la comisión fueron radicadas las iniciativas mediante las cuales se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato y en la próxima reunión se presentará una metodología para su análisis. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. En la pasada administración municipal, la Dirección de Cultura colocó algunos paralibros en algunos parques y jardines de aquí de la ciudad. Desafortunadamente le presento cómo está ahora el paralibros del Jardín Reforma. La falta de vigilancia policíaca en el Jardín Reforma originó que el paralibros que se instaló desde el pasado mes de agosto del 2012 haya sido objeto de vandalismo y de robo. El módulo de atención a la lectura luce severamente dañado. En uno de sus aparadores muestra el daño total al cristal de donde fueron robados los libros de lectura que pocas veces fueron prestados a capitalinos y turistas que descansaban en ese jardín. El aparador donde estaban los libros aún muestra las huellas del daño que le ocasionaron personas desconocidas, nada más para llevarse los libros que a lo mejor tuvieron un triste fin, porque seguramente no los robaron para leerlos. Pero los dos exhibidores ya antes habían sido dañados con grafitis. Al inaugurarse esta sala de lectura el año pasado, así lucía, y en la actualidad su presentación da tristeza y coraje, sobre todo en aquellos que utilizan este espacio para descansar y meditar. Las salas de lectura es un programa federal que lleva a cabo la Conaculta, mediante el cual instala módulos de lectura en plazas públicas y presta libros a ciudadanos en general, mediante la entrega de su credencial de lector como prenda para que los devuelvan. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. Y veamos la siguiente circunstancia en el Callejón de Cañitos. Los vecinos viven en malas condiciones. El Callejón de Cañitos le hace honor a su nombre, pues por toda su calle corren aguas negras que dejan fétidos olores de total desagrado tanto a vecinos como a turistas que pasan por el lugar. El problema se vive diariamente, y cuando no es el agua sucia que corre de la calle y pocitos, es agua que cae de una canal proveniente de una casa. Precisamente de esta casa es de donde se tiene el mayor problema, pues vecinos identifican a su propietaria como una persona que sin la menor sanidad lava la azotea en donde tiene a sus perros y vierte el agua por la canal para que caiga sobre el callejón. Esa agua sucia arrastra heces y malos olores que obligan a turistas a criticar la ciudad. Hay una persona que por las vasos azoteas en donde tiene a sus perros y avienta toda la suciedad, el orin del animal y ya tiene manchado todo el callejón. El turismo ha pasado y siempre dice que que fue un callejón que huele muy feo, que está muy sucio. Es más, a veces en el medio callejón hay las popos, el excremento del animal, tiene uno que brincar. O sea, está muy sucio. Es una casa blanca que está, hay nada más, únicamente dos casas blancas de mano izquierda. Y la casa blanca, de hecho la canaleta está ahí, están sobre unas ventanas. Ahora que fueron las de la Semana Santa, pues ahí a veces la gente se pone a comer cuando vienen a las patrullas caídas. Y esta vez estaban comiendo y ya empezaron a lavar su patio y se retiraron porque estaban aventando su agua sucia. Los vecinos ya se encuentran cansados de que esto siga sucediendo en su lugar de residencia, por lo que piden que la presidencia municipal haga algo para impedirlo. Quisiera que viniera alguien para que viera o hablara con la persona. Es urgente que vengan porque está la contaminación ahí tan solo. Ahora que va a empezar el calor ya no se puede ni pasar a veces por el olor. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión. Bien, acompáñenme a una pausa comercial. Nosotros enseguida continuamos. Estamos aquí en Panorama Noticias, los datos de contacto, usted los tiene en pantalla. Vamos a los mensajes. Como usted sabe, cada lunes se lleva a cabo en presidencia municipal aquí en Guanajuato un programa de atención ciudadana. Ha habido algunas dependencias no municipales, que se han integrado a este programa. Ahora es el turno de justicia alternativa. La Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito de la PGR terminó su participación en el programa Servir Mi Compromiso de todos los lunes. Todas las personas que recibieron atención ahora mantienen contacto directo con la dependencia en sus oficinas de la zona sur. Ahora se anunció la integración de la Dirección de Justicia Alternativa que brinda otro tipo de servicio en el Poder Judicial. A partir del lunes 29 de abril y 6 de mayo estará con nosotros, acompañándonos la Directora General del Consejo Estatal de Justicia Alternativa, con la intención meramente de darle información suficiente a los ciudadanos acerca de los servicios que brinda esta institución y que muchas veces cuando son cuestiones judiciales, de pronto no tenemos la información suficiente y esa es la intención que viene la Directora General, acompañarnos a Servir Mi Compromiso. La Dirección de Atención Ciudadana mantendrá su estrategia de invitar a diferentes dependencias federales y estatales para que participen en este programa de atención y brinden apoyo a la población en los temas que manejan. La intención es esta, seguir invitando instituciones para que de pronto el ciudadano sepa a dónde puede acudir con un determinado problema y que muchas veces no es competencia municipal, sin embargo es la intención pedir apoyo a otras instituciones para que el ciudadano pueda resolver su problema, su petición, solicitar un servicio, etc. El municipio de pronto es la primera instancia de gobierno, entonces ocasiones llegan ciudadanos y aquí no se les puede resolver por el tema que tienen, muchas de las veces son problemas entre particulares, denuncias, etc. Entonces la intención es, bueno, si no se puede resolver aquí en el municipio, pues acercarles o darles la información de dónde pueden resolver su petición, su denuncia, su queja, etc. Bien, y Scouts de todo el estado realizaron su colecta Vamos a Dar Más Lata, reunieron 400 kilos de PET y 250 kilos de aluminio. Grupos de Boy Scouts de algunos municipios del estado se reunieron en la explanada de la Alóniga de Granaditas para entregar botellas de plástico y botes de aluminio que fueron recolectados durante los últimos meses en su programa Vamos a Dar Más Lata. Todo el material reciclable fue colocado sobre la explanada y estuvo vigilado por niños exploradores de Silau, León, Irapuato, Dolores Hidalgo, San Felipe y el anfitrión Guanajuato. Una gran cantidad de bolsas extra grandes fueron llenas y cerradas para su entrega en centros donde compran PET y el aluminio. La importancia de este acto es que todo el dinero que se reúna con la venta del material será donado a la Casa del Buen Pastor. Este evento se trata de reciclar los materiales sólidos. Nosotros le llamamos el evento de la Flor de Liza. La Flor de Liza tiene varios años que se está instituyendo en provincia, que es la Guanajuato. Y se trata de juntar el PET y la lata de aluminio que los muchachos puedan conseguir. Para ellos se les determina una cantidad para que ellos sean portadores de un parche. La Asociación Descaut de México, que es una sola, es la provincia de Guanajuato 2, que corresponde a los municipios de Silau, León, Irapuato, Guanajuato, Dolores y San Felipe. Y todos los muchachos que ustedes ven ahorita son parte de los grupos de cada una de las ciudades. De aquí de Guanajuato hay cuatro grupos, por ejemplo, de León hay como siete, de Irapuato hay otros cuatro. Y aquí, exclusivamente, de todos los municipios que les mencioné. Entonces, ahorita yo voy a llevar a cabo la clausura, que por hacer el recogido de este y la venta, como mencionaba, va a una institución de beneficios. En total, se reunieron cerca de 400 kilos de PET y 250 kilos de latas de aluminio, mismas que al venderlas esperan recibir cerca de 25 mil pesos. Como parte de la actividad, los Scouts retiraron el abre fácil a las latas para recolectarlo por separado, pues esta parte de las latas se dona a personas con enfermedades crónicas o terminales, ya que algunas empresas se las intercambian por apoyos económicos o en especie. Y los resultados de la colecta anual 2013 de la Cruz Roja Mexicana serán superiores a los del año pasado, pero aún así, el director de esta institución aquí en Guanajuato los califica de resultados pobres. Este año, la colecta anual de la Cruz Roja no les resultó como lo esperaban. A dos días de que concluya la colecta anual de la Cruz Roja, los resultados son pobres, aunque superiores a los obtenidos en el 2012, pues mientras el año pasado se consiguieron 36 mil pesos, es seguro de que este año cierre con más de 37 mil. Al realizar el cuarto conteo de alcancías, la Cruz Roja registró más de 36 mil pesos de lo que lleva recaudado entre la sociedad y se espera conseguir un poco más en estos dos días que faltan para que termine la colecta. Pues mira, estoy muy contento porque ya rebasamos lo del año pasado. En el último conteo ya teníamos un total de 36 mil 165, contra 38 del año pasado, pues ahí vamos ya. Yo creo que con lo que tenemos lo rebasamos. No creo que lleguemos a 40, por ejemplo, pero bueno, ya de alguna manera superamos lo del año pasado. Pobre, no, pues definitivamente. Te mencionaba lo que cuesta mensualmente, contra lo que grasa aquí, pues no tiene ninguna, nada, ningún comparativo. 360 mil pesos de mensualidad, contra, ahorita lleguemos al 10% de un mes, sí, o sea, no creo que lleguemos al 20% de un mes, pero bueno, a fin de cuentas, lo tendremos, desgraciadamente se va a ver reflejado de alguna manera, ¿no? Ojalá que lo podamos ir solventando. Pese a este pobre resultado, Enrique Abascal destaca que el avance que se tuvo este año fue que la presidencia municipal volviera a participar en esta colecta. Este año, la gran ventana que tuvimos con el municipio fue que recuperamos la participación del ayuntamiento. Antes no, ya teníamos muchos años que no participaba el ayuntamiento, el municipio, ¿ves? Entonces, bueno, es un buen paso. Y eso nos lleva a la colecta en tres niveles. Uno, lo que hace el DIF estatal, que aún no podemos empezar todavía a hacer la colecta estatal, por cuestiones de nueva administración y todo. La segunda sería la colecta municipal, que es la que estamos mencionando. Y la tercera es el boteo. Lo que yo te sé decir hoy es lo que llevamos en el boteo, porque es lo que me consta. Lo demás, pues, hasta su momento. La cantidad de dinero que se reúna este año irá directa a operación de la institución, pues no alcanza para alguno de los proyectos que existen para la benemérita institución. Mira, normalmente lo que hacemos con las colectas las guardamos para algún proyecto específico. Hoy los proyectos que tenemos son muy grandes. Por ejemplo, todo el frente de aquí queremos hacer un área de consultorios nuevos, dormitorios para el personal. Pero, pues, con 40 mil pesos más o menos que pueden salir, no van a hacer nada. Entonces, bueno, pues entrarán a las arcas normales para la operación. Hasta aquí llegamos con las noticias del día de hoy. Le agradezco mucho su compañía. Mi nombre es Adolfo Morales y lo espero en la próxima emisión de Panorama Noticias. Le recuerdo ingresar a nuestro portal de Internet, mvtelevisión.com.mx. Lo invitamos a seguirnos en línea. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!